de allá le ha tocado a salir pueblos enteros desplazados era el miedo, era el miedo porque nunca había seguridad si uno salía ya buscaba solo era la muerte fue bien difícil las cosas que nosotros miramos por allá y a mi me daba mucho miedo de que a mi me hagan algo o a mi niña con el conflicto que hay es mejor no volver es mejor no volver porque allá no me espera nada bueno quizás algún día esa guerra se termine quizás miles de víctimas del conflicto armado de Colombia se vieron obligadas a cruzar la frontera huyendo de la violencia desde el 2000 la agencia de las naciones unidas para los refugiados inició sus operaciones en el ecuador este país con 14 millones de habitantes se ha convertido en la nación con mayor número de refugiados en américa latina y actualmente acoge alrededor de 54 mil refugiados el 60% de ellos viven en áreas urbanas mientras que el 40% restante vive cerca de la zona fronteriza en regiones aisladas y poco desarrolladas en el ecuador la entidad gubernamental encargada de la atención a refugiados y solicitantes de asilo es la dirección de refugio del ministerio de relaciones exteriores el gobierno ecuatoriano es signatario de la convención de ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y honra ésta con el compromiso y el apoyo a las actividades de ACNUR así como con la promoción de políticas positivas a favor de los refugiados y su integración con la población ecuatoriana en la constitución de ecuador del 2008 se reconocen los derechos de asilo y refugio los refugiados tienen derechos y obligaciones junto a otras agencias socias se entrega asistencia humanitaria de emergencia y se brinda asistencia legal, psicológica y laboral en conjunto con gobiernos municipales y otras instituciones se apoya procesos de integración de la población refugiada y comunidades de acogida a través de proyectos en temas de salud, educación, microcrédito, agua y saneamiento además se fomenta la implementación de acciones efectivas contra la discriminación que no sólo afecta a los refugiados sino también a diversos colectivos en función de su género, etnia, identidad nacional o procedencia ACNUR inició la campaña Convivir en Solidaridad en conjunto con organizaciones de la sociedad civil el sistema de Naciones Unidas y entidades gubernamentales el objetivo es reducir situaciones de discriminación y generar acciones positivas desde todos los ámbitos sociales a nivel nacional alrededor de 200 organizaciones han firmado un manifiesto en contra de la discriminación la campaña incluye a la población adolescente, indígena, afrodescendiente y asimismo promueve la lucha en contra de la violencia de género mujeres, niñas y niños constituyen más del 70% de la población refugiada esta campaña Convivir en Solidaridad se inicia con un manifiesto contra la discriminación y la xenofobia el primer gran elemento de discriminación es la pobreza y luego en esa casi misma dimensión pero un 50% el tema de las mujeres y luego los jóvenes, los pueblos no mestizos y finalmente en ese marco los extranjeros y los refugiados llegué exclusivamente con una maleta y con muchos sueños de volver a surgir aquí en un país nuevo igual nos hemos integrado todos con los ecuatorianos aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de nosotros yo creo que es importante manifestar acá nuestro agradecimiento y nuestro aprecio por lo que es la acogida que Ecuador siempre ha hecho a todos los que necesitan de protección y creo que la Cura Internacional tiene el deber de dar a Ecuador la misma solidaridad que Ecuador da a los refugiados sentirme ecuatoriana sí me siento ecuatoriana yo creo que de corazón tal vez me habrá visto nacer otra tierra y todo eso pero aquí donde estoy no yo me siento feliz siento que soy parte de este lugar aunque muchos me digan me miren mi cédula y me digan no, tú eres colombiana lo siento mucho yo me siento ecuatoriana y punto hehehe 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 niño pero así